Bien de bienvenidos positivos y positivas a no hacía falta, yo soy Garnuba y hoy te voy a hablar sobre el ASMR Mook Bang Ya con el cringe de ASMR en general Que es hablar así porque, hola, yo tengo algo muy interesante para decirte Y entonces, un día caminando... ¡Eso! ¡Me tiene poder! ¡El ASMR no lo encuentro en ningún tipo de sentido! Y ahora está el Mook Bang ASMR, que es gente haciendo, hablando bajito, desestresándote, pero mientras come Y esto nació en Corea y ahora lo están haciendo en todo el mundo Porque así es YouTube, cuando algo es muy... Vi 5 segundos y ya... Vamos a verlo, vamos a verlo Un poquito, pará, 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 pará Sé que puedo parecer un poco exquisito, pero si vas a hacer un video, cuchillo y tenedor y comé despacito Y que se sienta el ruido cuando masticás, igual me parece... Pero así, que se caiga... Eso creo que es albahaca, que se... Vamos a ver el siguiente, no entiendo Esto me genera estrés Me genera estrés Me genera estrés, ¿entendés? Estrés me genera estrés No se puede hacer con un poco más de estética Además, el ruido que hace es espantoso Sáquenme de acá Oxidio Sí, es muy interesante esto me está haciendo daño me estresa me estresa por favor basta no puedo reaccionar más a esto en serio por favor yo pensaba reaccionar a compilación de cringe de la asmr sobre los coreanos sobre el mukbang sobre no puedo me estresa yo así con así no puedo comer o sea así como está comiendo él no puedo comer no sé cómo se espera comer con la hasta luego suscríbete a no hacía falta deja un like si te gustó el vídeo y compartilo con tus amigos y y y y y y y